Hoy daremos lectura a siete cuentos de Antón Chekhov. Los títulos son del primero al último como siguen. 1. El primer don Juan. 2. Medias rosas. 3. El maestro. 4. La última muicana. 5. Diplomacia. 6. La venganza de las mujeres. Y por último, un liberal. Ahora damos comienzo al primero de los cuentos. Espero que te gusten. El primer don Juan. Cuentos de Antón Chekhov. Eugenie. Esbelto, elegante de rostro, ovalado y bolsas en los ojos, llegó a una ciudad del sur para actuar una temporada y su primer afán fue trabar conocimiento con varias familias respetables. Sí, señor, solía decir mientras movía graciosamente una pierna y mostraba sus medias rojas. El artista ha de ejercer, sobre la masa, una influencia directa e indirecta. La primera se logra trabajando en escena, la segunda mediante el trato con el público. Palabra de honor. No concibo que hayan actores que rehúyan las relaciones con las familias de la localidad. ¿Por qué lo hacen? No hablando ya de los almuerzos, los cumpleaños, las tartas y las diversiones, ¿qué influencia moral tan grande pueden ejercer sobre la sociedad? ¿No es un placer pensar que has arrojado un rayo de luz dentro de una cabezota más dura que el mármol? ¿Y los tipos que se ven? ¿Y las mujeres? Dios, qué criaturas, como para perder la cabeza. Entras en casa de algún mercader, en el aposento más recogido, te buscas una moza fresca y coloradota y a deleitarse. En la ciudad sureña nuestro hombre hizo conocimiento con la honorable familia del fabricante Sivayev. Ahora, al recordarlo hace una mueca de destén, entorna los ojos y agita nervioso la cadena del reloj. Una vez, durante una fiesta onomástica en casa de Sivayev, el artista sentado en el salón de sus flamantes amigos le daba a la lengua como de costumbre. A su alrededor sentados en sillones y en el diván le escuchaban embobados varios tipos. De la habitación vecina llegaban risas de mujer y ruidos propios de verienda. Pozalov, cruzada en las piernas, refería a sus triunfos escénicos acompañando cada frase con un trago de té y ron y procurando dar a su expresión un matiz de descuido y de tedio. Yo soy un actor eminentemente provinciano, decía con una sonrisa de condescendencia. Pero también he actuado en la capital. A propósito, les contaré un caso harto característico. En Moscú, el día de mi beneficio, la juventud me ofreció tantas coronas de laurel que yo, lo juro por lo más sagrado para mí, no sabía qué hacer con ellas. Posteriormente, hallándome en apuros, llevé las coronas a una tienda y, ¿cuánto creen ustedes que pesaron? Dos pubs y ocho libras. El dinero que me dieron por las hojas de laurel me vino muy a propósito. Los artistas pasan estrecheces a menudo. Hoy tiene unos cientos o miles de rublos y mañana anda la cuarta pregunta. Y, al contrario, hoy le falta hasta un vendrugo de pan que llevarse a la boca y mañana tiene hasta para ostras o anchoas. Diablo de vida. Los provincianos allí reunidos tomaban su té ceremoniosamente y oían al actor. El anfitrión, que no sabía cómo complacer a un huésped tan instruido y ameno, le presentó a un invitado forastero pariente lejano llamado Pavel, grueso de unos cuarenta años, levita larga y pantalones anchísimos. Se los recomiendo, dijo Zibayev, al presentar a Klimov. Es amante del teatro e incluso llegó a actuar en ocasiones. Tiene grandes haciendas en la provincia de Tula. Post, Arov y Klimov trabaron conversación. Con gran contento de ambos, pusieron en claro que el terrateniente de Tula había vivido en una ciudad donde actuó dos temporadas seguidas. Comenzaron las consabidas preguntas sobre la ciudad, sobre los conocidos de ambos, sobre el teatro. No puede imaginarse cómo me gusta aquella ciudad, aseguraba, mostrando sus medias coloradas. ¡Qué pavimento, qué jardín más simpático y qué gente! ¡Una gente estupenda! Sí, magnífica, asintió el hacendado. Pese a ser una población provinciana, hay en ella una gran cultura. Por ejemplo, el director del instituto, el fiscal... Los oficiales tampoco está mal el capitán de la policía. Es un hombre, como dicen los franceses. Pues, ¿y las mujeres? ¡Por alá, qué mujeres! En efecto, las damas. Quizás yo sea parcial en el asunto. ¿Por qué sé decirle que... No sé por qué. Tuve unos éxitos diabólicos en el terreno amoroso. Podría escribir con ellos diez novelas. Fíjese qué caso. Vivía yo en la calle Yogoroscala, en la misma casa donde está la delegación de Hacienda. ¿Un edificio rojo sin revocar? El mismo. Uno sin revocar. Al lado, me acuerdo como si la estuviera viendo en la casa de Kochiev. Habitaba Varienka, la más guapa de la localidad. ¿Se refiere usted a Bárbara Nicolai Agüená? Inquirió Klimov, radiante de felicidad. Verdaderamente es una belleza. Allí no hay quien la iguale. La primera. Un perfil clásico. Unos ojos negros y grandísimos. Y una cabellera hasta la cintura. Me vio en el papel de Hamlet. Me escribió una carta como la de Tatiana de Puskin. Yo, como es natural, le respondí. Poszarov recorrió la sala con la vista y, seguro de que no había damas, puso los ojos en blanco, sonrió tristemente y exhaló un suspiro. Una noche, siguió diciendo casi en un susurro, después de la función, llegó a mi casa y me la encuentro sentada en mi diván. Comienzan las lágrimas, los juramentos de amor, los besos. Fue una noche maravillosa, una noche divina. Nuestra historia de amor duró dos meses, pero el embrujo de aquella noche se volvió a repetir. ¡Qué noche! ¡Oiga, oiga! ¿Qué está usted diciendo? Borbotó Klimov, rojo como la púrpura, mirando al actor con ojos desencajados. Sepa que yo conozco perfectamente a Bárbara Nikolayevna. No es ni más ni menos que mi sobrina. Poszarov enrojeció confuso y también desencajó los ojos. —¡Qué calumnia es esa! Continuó Klimov, abriendo sus brazos con extrañeza. —Conozco muy bien a esa señorita y, vamos, me extraña muchísimo. —Lamento mucho lo ocurrido, murmuró el actor, levantándose y hurgándose un ojo con el dedo viñique. —¿Usted, naturalmente, como tío, qué es? Los invitados a la velada que hasta entonces habían estado escuchando con agrado al actor y prodigándole sus sonrisas, se turbaron y bajaron los ojos. —¿Usted va a tener la amabilidad de retirar lo que ha dicho? —dijo Klimov a Posarov con visible excitación. —¡Le ruego que lo retire! —Sí, es que... —Eso ofende, ¿eh? Lo retiraré por usted —contestó el actor haciendo una demanda significación indefinida. —Y confíese que ha mentido. —Yo, no, señor, no he mentido, pero... pero lamento en el alma mi indiscreción. Por otra parte, no encuentro apropiado ese tono de usted. Klimov iba de un rincón a otro en silencio entre meditativo e irresoluto. Su adiposo rostro enrojeció más aún y se le hincharon las venas del cuello. Al cabo de un par de minutos se llegó al actor y le dijo con voz implorante. —Tenga la bondad de confesar que es incierto lo que ha dicho respecto a Varienka. Hágame ese favor. —¡Qué gracia! Se encogió de hombros Posarov, sonriendo forzadamente y moviendo la pierna. Esto es hasta insultante. —¿Quiere decir que no se retracta? —No le comprendo. —Se niega, pues. En tal caso, perdone, pero me veo obligado a recurrir a medidas desagradables. O yo le ofendo aquí en este mismo instante o, si es usted un caballero, tendrá que aceptar mi desafío. Nos batiremos a pistola. —¿De acuerdo? —recaló, haciendo un gesto despectivo a su disposición. Los huéspedes y el anfitrión, perplejos y confusos en extremo, se llevaron aparte a Klimov y se pusieron a rogarle que no diese un escándalo. En las puertas del salón aparecieron las caras alarmadas de algunas damas. Agitado, hablaba sin ton ni son, dando a entender por los gestos que no podía permanecer ni un minuto más en una casa donde se le insultaba. Cogiendo su gorro, salió sin despedirse. Camino de su casa iba sonriendo y levantando los hombros como con desprecio, pero una vez en su habitación se tendió en el diván y se sintió embargado de gran inquietud. Diablo, pensaba, el duelo no es lo peor, no me va a matar, lo malo está en que se enterarán los amigos y todos ellos saben perfectamente que es mentira lo que he dicho. ¡Qué asco! Me cubriré de oprobio. Tras un rato de meditación encendió un cigarro y salió a la calle para serenarse. ¿Y si hablase con ese borbón? se dijo. Le metería en ese cabezorro de idiota la idea de que es un estúpido, un animal. Se detuvo ante la casa de Sibayev y miró a las ventanas. Aún estaban encendidas las luces y tras las cortinas de gasa se veían figuras en movimiento. Esperaré un poco, decidió. La noche la noche era oscura y fría. Caía una llovizna desapacible, fina, como pasada por un tamiz. Bozarov apoyó el codo en una farola y notó que su intranquilidad iba aumentando. Empapado por la lluvia terminó desesperándose. A las dos de la madrugada comenzaron a salir los individuos de la casa de los Sibayev. El último en aparecer fue el terrateniente de Tula que, exaltado un suspiro que llenó toda la calle, comenzó a azotar las losas de la acera con sus pesados chanclos. Permítame un instante, nada más que un instante, le abordó, alcanzándole. Klimov se detuvo. El actor sonrió, hizo unos arrumacos y dijo con lengua tartamuda, confieso, confieso que mentí. No, señor, eso tiene usted que confesarlo públicamente, tronó Klimov enroqueciendo de nuevo hasta las orejas. Ese asunto no lo dejo yo así. Pero le estoy pidiendo perdón, le estoy suplicando, ¿entiende? Se lo ruego porque hágase cargo, un duelo provocará mil habladurías y yo tengo un trabajo. Dios sabe lo que pueden pensar mis compañeros. El actor pretendía mostrar serenidad, sonreír, mantenerse erguido, pero el cuerpo no le obedecía, la voz temblaba, los párpados se estremecían con azorado pestañeo y la cabeza. Se le bajaba instintivamente. estuvo un rato dando explicaciones confusas. Klimov le oyó, hizo sus cálculos y suspiró. Bueno, así sea, Dios le perdonará, pero no vuelva a mentir, jovencito. Nada envilece al hombre tanto como la mentira. Sí, señor, un hombre joven como usted instruido. El terrateniente de Tula con parternal bonachonería le echó un sermón y el actor le oyó con risa beatífica. Cuando Klimov concluyó su perorata, el actor la rubricó con una sonrisa enseñando los dientes, hizo una reverencia y, encogido todo él, con andar incierto y aire de constricción, se encaminó a la fonda. Media hora después, al acostarse, se sentía ya fuera de peligro y lleno de optimismo. Tranquilo y satisfecho por el feliz desenlace del conflicto, se arrebujó en la manta y estuvo durmiendo con sueño profundo hasta las diez de la mañana. Fin Medias rosas Cuento de Anton Chekhov El día está nublado y lluvioso. El cielo lleva mucho tiempo encapotado y parece que la lluvia no va a cesar nunca. En el patio hay barro, charcos, grajos empapados hasta los huesos y en las habitaciones reina tal oscuridad y es tan intenso el frío que se añora el fuego de la estufa. Iván recorre su gabinete de un rincón a otro gruñendo contra el tiempo. Las lágrimas de la lluvia en las ventanas y las tinieblas de la casa comienzan a fastidiarle. Siente un aburrimiento insoportable y no encuentra otro modo de matar el tiempo. Ni han traído aún los periódicos ni es posible salir de cacería ni será pronto la hora del almuerzo no está solo. Sentada tras su mesa de escritorio se encuentra Madame Somova su guapa y menuda mujercita con una ligera blusa y medias color carne. Está escribiendo una carta. Iván al pasar por detrás de ella en sus incesantes paseos mira el papel por encima de su hombro y ve unas letras grandotas cojas estrechas y largas con rabos y garapatotes paratados. Ve también infinidad de borrones manchas y huellas de los dedos. A Madame Somova no le gusta cortar las palabras y cada renglón al llegar al extremo del papel cae hacia abajo como una cascada horriblemente retorcido. ¿A quién le escribes esa carta tan larga? Pregunta Somov al ver que su esposa se dispone a comenzar la sexta página. A mi hermana varía. Ejem, qué larga. A ver, déjame que la lea para matar el aburrimiento. Bueno, pero te advierto que no vas a encontrar nada de interés. Somov coge las hojas escritas y, sin cesar en sus paseos, comienza a leer. Lidoska se inclina en el respaldo y permanece atenta a la expresión de su marido. Al terminar la primera página, la cara de éste se alerga en un gesto de estupefacción. Al comenzar la tercera, frunce el seño y se rasca lentamente la cabeza. En mitad de la cuarta se detiene. Mira con recelo a la mujer y se pone pensativo. Después de cavilar un instante, suspira y reanuda la lectura. Su rostro denota perplejidad y hasta miedo. Imposible, le funfuña al terminar arrojando los papeles sobre la mesa. es imposible. ¿Qué pasa? Se asusta Lidochka. ¿Qué, qué pasa? Pues pasa que has rellenado seis páginas que has invertido en escribirlas más de dos horas y ni una sola idea en todas ellas. Leyéndolas termina uno con la cabeza tarumba, como cuando trata de entender los garabatos chinos en las cajas de té. ¡Uf! Tienes razón, Fania, reconoce Lidochka enrojeciendo. He escrito sin ningún cuidado. No es cuestión de cuidado, diablos. En una carta descuidada puede haber hilación, lógica, contenido, pero en esta perdona. No sé ni siquiera qué calificativo encontrarle. Un lío sin el menor sentido. Palabras y frases que en conjunto no significan nada. Toda tu carta se parece a la conversación entre dos niños. Hoy tenemos tortitas para comer, pues a mi casa ha venido un soldado. Átame esa mosca por el rabo. Lo alargas todo interminablemente y no hace más que repetir lo mismo. Las ideas saltan como los monos en las jaulas. No hay manera de saber dónde empieza y dónde acaba cada cosa. ¿Crees que se puede escribir así? Si lo hubieras hecho con atención, no habría cometido tantas faltas. Se justificó ella. De las faltas no he hablado, aunque la pobre gramática clama al cielo. No hay renglón donde no salga mal parada. Luego, no pones una coma ni un punto y la letra. Se horroriza uno al verla. Te lo digo en serio, Lidosca. Me ha sorprendido tu carta. No te enfades, paloma. Pero me imaginaba que en gramática estuvieses a la altura de un zapatero. Porque, vamos, por tu condición social perteneces a una clase instruida intelectual. Eres esposa de un hombre de carrera, hija de un general, oye, Lidosca. ¿Tú has estudiado en alguna parte? Claro que sí. En el colegio Von Meck. Somov se encoge de hombros, exhala un suspiro y sigue dando vueltas por el gabinete. Lidosca, avergonzada de su ignorancia, suspira también y baja los ojos. Transcurren unos diez minutos en silencio. Escucha, Lidosca, eso es horrible, dice Somov deteniéndose ante su mujer y mirándola como espantado. Ten en cuenta que eres madre, ¿entiendes bien? Madre, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos si no sabes nada? Aunque tengas buena cabeza de que te vale si te faltan los conocimientos más elementales. Pero, en fin, prescindamos de los conocimientos. A la porra con ellos. Los niños pueden adquirirlos en la escuela, pero es que hasta en cuestiones de moral flaqueas. A veces sueltas cada cosa que duelen los oídos. Somov vuelve a encogerse de hombros, recoge los vuelos de su bata casera y reanuda su ir y venir. Siente enojado y se siente hasta ofendido, mas al mismo tiempo compadece a Lidosca que, sin una protesta, se limita a pestañear cerrazarada. Los ojos sufren y la pena hace que no adviertan cómo corre el tiempo y se aproxima la hora de almorzar. Sentados a la mesa, el marido, amigo de la buena cocina y de comer tranquilo, se llena una gran copa de vodka y cambia el tema de la conversación. Lidosca le escucha y asiente, pero aún no ha terminado la sopa cuando, de pronto, rompe a sollozar con los ojos bañados en lágrimas. La culpa fue de mi madre, se lamenta mientras procura limpiarse las lágrimas con la servilleta. Todos le aconsejaban que me mandase el instituto y del instituto quizá hubiera podido ir a estudiar algún cursillo. Cursillos, institutos, murmura el marido. Esos son extremisos. Madrecita, ¿qué aliciente tiene una media azul? Una media azul es una calamidad. Ni mujer, ni hombre, sino algo ambiguo, ni carne, ni pescado. Odio las medias azules. Nunca me hubiera casado con una sabionta. No hay manera de entenderte protesta lidosca. Te quejas de mi falta de instrucción y al mismo tiempo odias a las mujeres instruidas. Dices que en mi carta no hay pensamientos ni hilación, pero tampoco te gustaría que hubiera estudiado. No te agarres a la frase, querida, bostezas o mopo aburrido, llenándose nuevamente la copa. Bajo los efectos del vodka y de la suculenta comida, se torna más alegre, más bondadoso y más tierno. viendo a su mujer, guapa y menudita, preparar la ensalada con cara de preocupación, nota un efluvio de amor conyugal, de condescendencia y de piedad. He hecho mal el reñir de esa manera a la infeliz, piensa. ¿Para qué le habré dicho tantas cosas amargas? Cierto que es simplota, ignorante, estrecha de entendimiento, pero la medalla tiene dos caras y auditor et altera pars. Quizá lleven mil veces razón los que afirman que la incultura de la mujer depende de su vocación. Si está llamada a cuidar a su marido, a criar a sus hijos y a cortar ensalada, ¿para qué diablos necesita cultura? La cosa está bien clara. Así, pensando, recuerda lo pesadas, exigentes, rígidas e intolerantes que son las mujeres inteligentes y, por el contrario, lo fácil que resulta vivir con la tontuela del Lidosca, que no se entremete en nada, que no comprende la mitad de las cosas ni critica ninguno de sus actos. Con ella vive tranquilo y, además, no corre el peligro de ser controlado. Al diablo las inteligentes y las instruidas. Con las pazcuatas lo pasa uno mejor y más a gusto, se dice, mientras coge un plato con un pollo que le ofrece Lidosca. En esto le viene a la memoria que los hombres modernos y civilizados sienten a veces deseos de charlar y de intercambiar ideas con alguna mujer culta e inteligente. Bueno, se responde a sí mismo, si deseo hablar de materias profundas, me voy a casa de Natalia Andriyevna y de María Fraznovna. Es la Marte sencillo. Fin Maestro Un cuento de Anton Chekhov Fyodor Lukis Sisoyev, maestro en la escuela de la fábrica Manufacturas Kulikin e Hijos, se disponía a asistir a una comida solemne. Cada año, al finalizar el curso, la dirección de la fábrica organizaba una comida a la que concurrían el inspector de las escuelas, todos los presentes a los exámenes y los empleados de la administración. Dichas comidas, a pesar de su carácter oficial, resultaban siempre largas, alegres y sustanciosas. Olvidada a la diferencia de categorías y tenido sólo en cuenta el trabajo de los maestros, éstos comían y bebían a su satisfacción, charlaban hasta la ronquera y se separaban tarde al anochecer, llenando todo el recinto de la fábrica de un sonido de besos y de canciones. Las comidas a las que había asistido Sisoyev, contadas en relación con sus años de servicio eran trece. Aquel día, disponiéndose a acudir a la decimocuarta, se esforzaba en dar a su persona el aspecto más festivo y decoroso. Invirtió una hora entera en cepillarse el nuevo traje negro y casi al mismo tiempo en ponerse ante el espejo una camisa de última moda. Los gemelos no entraban fácilmente en los ojales y ello atrajo sobre su mujer toda una tormenta de quejas, amenazas y reproches. La pobre mujer, de tantas muertas a su alrededor quedó desfallecida. También él acabó agotado y cuando le trajeron de la cocina las botas de tirantes le faltaban fuerzas para metérselas. Tuvo que echarse y beber un poco de agua. —¡Qué débil te has quedado! suspiró la mujer. —Mejor sería que no fueras a esa comida. —Te ruego que ahorren los consejos, la cortó enfadado el maestro. Estaba de mal humor, pues el resultado de los últimos exámenes le había dejado muy descontento. Estos habían transcurrido perfectamente, mereciendo todos los chicos del curso superior su certificado de aprobación y hasta premios, y los superiores, tanto los de la fábrica como los del Estado, habían quedado muy contentos de aquellos éxitos, pero ello, sin embargo, le parecía poco al maestro. Le enojaba que el alumno Babkin, que siempre escribía sin una falta, hubiera hecho tres en el dictado. En cuanto al alumno Sergeyev, la agitación le había impedido multiplicar diecisiete por trece. El inspector, un joven sin experiencia, había escogido para el dictado un artículo muy difícil y Diapunov, el maestro de la escuela vecina, al que el inspector había rogado dictar, no se había portado como un buen compañero y en lugar de pronunciar las palabras según se escriben, parecía masticarlas. Después de conseguir con ayuda de su mujer hacer entrar en sus pies las botas de tirantes y de echarse la última mirada al espejo, el maestro cogió su bastón y se marchó a la comida. A la misma entrada del piso habitado por el director de la fábrica en el que había de tener lugar el festejo, le ocurrió un pequeño y desagradable incidente. De repente empezó a toser. Aquellos golpes de tos fueron causa de que la gorra se le cayera de la cabeza y el bastón de las manos y cuando al oírlos del piso del director salieron corriendo los maestros y el inspector de las escuelas le hallaron sentado en el primer peldaño de la escalera cubierto de sudor. es usted Fiódor pero ¿cómo? ¿ha venido usted? ¿y por qué no? Querido debería haberse quedado en casa hoy no está usted bien estoy lo mismo que ayer pero si mi presencia no les es grata puedo marcharme aquí vienen esas palabras Fiódor ¿por qué pronunciarlas? en realidad los acasajados no vamos a ser nosotros sin usted nos es gratísimo en la casa del director de la fábrica estaba ya todo dispuesto en el gran comedor adornado con oleografías alemanas era perfectible un olor a geranios y a barniz había en él dos mesas una grande para la comida y otra más pequeña para los entremeses a través de los estores bajados de la ventana apenas se filtraba la luz del mediodía el crepúsculo de las habitaciones las vistas de suiza dibujadas en los estores los geranios las finas lonchas de salchichón sobre los platos todo tenía un aspecto ingenuo y sentimental y presentaba una cierta semejanza con el propio amo de la casa un alemán campechano de pequeña estatura redonda tripita y ojitos dulces y cariñosos Adolf Andréis Bruni ese era su nombre se agitaba junto a la mesa de los entremeses como si estuviera pagando un fuego llenaba las copas ofrecía platos y esforzándose en resultar amable en hacer reír y en mostrar sus sentimientos amistosos daba palmaditas en los hombros miraba los ojos soltaba una risita se frotaba las manos y en una palabra hacía las zalemas de un buen perro feodor luquis que sorpresa que cosa más grata para nosotros a pesar de su enfermedad ha venido usted señores permítanme que les felicite aquí está feodor luquis junto a la mesa de los entremeses se hallaban ya agrupados los pedagogos comiendo si soy es fruncio el encetejo no le agradaba que los compañeros se hubieran puesto a comer sin esperarle distinguiendo entre ellos a liapunov aquel precisamente que había dictado en el examen se acercó a él y le dijo eso no es compañerismo no lo es las personas de proceder correcto no dictan de esa manera dios mío usted siempre a vueltas con lo mismo ¿será posible que no se canse? siempre a vueltas con lo mismo sí babkin en clase nunca hizo faltas sé muy bien por qué dictaba usted de esa manera quería usted sencillamente que mis alumnos no aprobaran para que su escuela pareciera como la mejor todo lo comprendo que siempre tenga usted que tomarla conmigo dijo con un gruñido liapunov ¿para qué diablos viene usted a darme la lata? basta señores intervino Bruni con cara compungida ¿vale la pena excitarse por tonterías semejantes? ¿qué importan tres faltas ni una? importan sí babkin no hizo nunca una falta en clase viene a darme la lata proseguía liapunov entre resoplidos se aprovecha de su condición de enfermo y nos quiere comer a todos pues yo amigo mío le prevengo que no miraré que esté usted enfermo deje en paz mi enfermedad grito irritado si soy Jeff ¿a usted qué le importa eso? todos con lo mismo enfermedad enfermedad ¿qué falta me hace a mí su interés y de dónde ha sacado que estoy enfermo? ¿lo estuve? sí antes de los exámenes pero estoy completamente bien y lo único que ocurre es que me he quedado débil ¿que está usted bien? pues gracias a Dios dijo el profesor de religión padre Nicolai sacerdote joven vestido con una sotana color castaño lo que tiene que hacer entonces es alegrarse en lugar de excitarse pues usted también le interrumpió Sisoyev hacía usted unas preguntas que parecían adivinanzas las preguntas tienen que ser claras y directas de otro modo no es posible al cabo entre todos consiguieron calmarle y hacer que se sentara a la mesa tras invertir largo rato en escoger bebida acabó bebiendo con una cara agria media copa de un líquido verde después se sirvió un trozo de pirog de cuyo relleno separó meticulosamente los pedazos de huevo y cebolla el primer bocado de pirog le puso a soso y le echó sal pero en el acto lo apartó de sí enfadado pues el pirog resultaba ahora excesivamente salado Sisoyev estaba sentado a la mesa entre el inspector y Bruni y después del primer plato según costumbre establecida hacia largo tiempo los brindis dieron comienzo considero un grato de ver empezó diciendo el inspector dar las gracias a los protectores ausentes de la escuela Dani Petrovich y y e Iván Petrovich le apuntó Bruni e Iván Petrovich Kulikin ya que no escatima medios para su sostenimiento y propongo beber a su salud por mi parte dijo Bruni levantándose como si le pincharan propongo un brindis a la salud de nuestro estimado inspector de escuelas Babel Kanazievich Nadalov las sillas se movieron sonrieron los rostros y empezó el acostumbrado chocar de copas el tercer brindis correspondía a Sisoyev también esta vez se levantó y empezó a hablar con semblante grave y después de toser empezó declarando que no tenía el don de la elocuencia y que hablaba sin preparación a continuación dijo que durante los 14 años de su servicio había habido allí muchas intrigas muchas zancadillas y hasta denuncias contra él y que aunque conocía sus enemigos y denunciantes no quería nombrarlos por no estropear a nadie el apetito sin embargo y a pesar de aquellas intrigas la escuela de los curilín ocupaba el primera categoría en toda la región y no sólo en el sentido moral sino también en el material en todas partes dijo los maestros reciben un sueldo de 200 a 300 rublos mientras mientras que yo sólo recibo de 500 sino que el piso en el que habito ha sido arreglado y hasta mueblado por cuenta de la fábrica este año todas sus paredes fueron empapeladas de nuevo después el maestro se refirió a la amplitud con que los alumnos en comparación con los colegios regionales y los del estado disponían de material escolar todo esto en opinión suya no lo debía la escuela a los propietarios de la fábrica que por residir en el extranjero ignoran seguramente la existencia de aquella sino a un hombre de alma rusa a pesar de su origen alemán y su fe luterana si soy él estuvo hablando largo tiempo con pausas y floriduras resultando su discurso ingrato y monótono insistía en sus insinuaciones sobre supuestos enemigos hacía alusiones repetía las frases tosía y agitaba torpemente los dedos al fin cansado rompió a sudar y empezó a hablar despacio interrumpiéndose y como para sí mismo poniendo al fin término su discurso de ese modo un tanto desordenado así pues propongo beber a la salud de Bruni quiero decir de Adolf Andréis que aquí entre nosotros en general y ello se comprende cuando acabó respiraron todos aliviados como si alguien rociando el aire con agua fría hubiera refrescado la atmósfera sofocante Bruni solamente no experimentaba al parecer de sazón alguna desplandeciente y poniendo en blanco los ojos sentimentales estrechó con gran efusión la mano de Sissoyev y empezó de nuevo a hacer zalemas como un perro oh cuánto se lo agradezco decía llevándose la mano al corazón me siento tan feliz de verme comprendido por usted con toda el alma le deseo las mayores venturas sólo he de hacerlos probar que exageran mis méritos aquí en la escuela debe su florecimiento es a usted mi estimadísimo amigo Fiodor si usted está no se hubiera distinguido de las otras tal vez piense usted el alemán hace cumplidos el alemán gasta finuras jajajaja no alma mía Fiodor Lukis yo soy un hombre honrado que nunca hace cumplidos si le pagamos quinientos rublos al año es porque no es usted preciso no es así señores estoy diciendo la verdad a ningún otro hubiéramos pagado ese sueldo una buena escuela honra a una fábrica sinceramente he de confesar dijo el inspector que su escuela es en efecto extraordinaria no piensen que esto es incienso en mi vida nunca tuve ocasión de encontrar una escuela igual durante los exámenes no salía no salía de mi asombro qué maravilla de muchachos lo que saben contestan sin vacilar y tienen una compostura especial no son astuzadizos y sí sí son sinceros y se ve que le quieren fiódor es usted pedagogo hasta la médula de los huesos seguramente nació usted ya siéndolo tiene todas las condiciones precisas vocación innata experiencia de muchos años y amor al trabajo sencillamente asombrosos si se tiene en cuenta lo delicado de su salud con su energía su conocimiento del trabajo y usted me entiende su seguridad alguien dijo con razón en el consejo pedagógico que era usted un poeta de su profesión eso justamente un poeta un poeta y los comensales unánimemente todos a una se pusieron a hablar del extraordinario talento de Sisoyev se diría que se habían abierto las compuertas de una presa los discursos sinceros y entusiastas fluyeron esos discursos que sólo pronuncia el hombre cuando se mantiene en una calculadora y cautelosa sobriedad el discurso de Sisoyev su carácter insoportable la expresión aviesa y desagradable de su rostro estaban olvidados todos hablaban hasta los tímidos y callados maestros de reciente nombramiento esos pobres jóvenes abogados que llaman al inspector señoría era evidente que Sisoyev tenía gran relieve en su círculo acostumbrado sin embargo durante catorce años de servicio a los éxitos y a las alabanzas escuchaba indiferentemente el entusiasta retumbar de voces de sus admiradores era Bruni a quien en el lugar le embriagaban las lisonjas el alemán cogía al vuelo cada palabra resplandecía palmoteaba se ruborizaba tímidamente como si aquellas alabanzas estuvieran destinadas a él y no a su maestro bravo bravo gritaba exacto me adivinaron ustedes el pensamiento perfecto luego miraba al maestro como deseando compartir su beatitud por último no pudiendo contenerse por más tiempo se levantó de un salto y cubriendo todas las voces con la suya chillona de tenor gritó señores permítanme que les hable en respuesta a cada una de sus palabras solo puedo decirles lo siguiente la administración de la fábrica no quedará deudora a Fyodor Lukic todos callaron si soy él alzó los ojos hacia el rostro sonrosado del alemán sabemos valorar los méritos prosiguió Bruni poniendo cara seria y bajando la voz y en respuesta a cada una de sus palabras he de decirles que la familia de Fyodor Lukic será asegurada habiendo sido ya depositada para ello en el banco la cantidad necesaria si soy es perplejo miró interrot agitivamente al alemán y a sus compañeros preguntándose por qué era su familia la que iba a ser asegurada y no él y en ninguno de los rostros en ninguna de las miradas inmóviles fijas sobre él leyó compasión ni esa falta de sentimiento de condolencia que pudiera resultarle insoportable sino otra cosa algo semejante a una terrible verdad algo que en un instante llenó todo su cuerpo de frío y su alma de una inexplicable desesperación pálido y contorsionado el rostro el rostro se levantó de repente de un salto y se cogió la cabeza entre ambas manos por espacio de un cuarto de minuto permaneció en esa actitud mirando espantado y fijamente ante sí como si contemplara ya aquella muerte cercana a la que había aludido Bruni luego sentándose rompió a llorar vaya vaya que le pasa oía decir a voces inquietas agua beba agua beba agua pasado algún tiempo el maestro se tranquilizó pero la animación anterior había abandonado ya a los comensales la comida terminó en medio de un silencio sombrío y mucho antes que en años precedentes cuando Sisoiev volvió a su casa lo primero que hizo fue mirarse al espejo naturalmente qué necesidad tenía de haber llorado allí pensaba contemplando sus ojos sus profundas orejas y sus mejillas hundidas mi dolor de cara mi color es hoy mucho mejor que ayer lo que pasa es que tengo anemia y catarro intestinal también la tos es intestinal tranquilizado con estos pensamientos se desnudó lentamente y después de invertir largo rato en cepillar el traje negro lo dobló cuidadosamente y lo encerró en el cajón de la cómoda luego acercándose a la mesa en la que se amontonaban los cuadernos de los alumnos extrajo de ellos el de papkin se sentó y se sumergió en la contemplación de la bella escritura infantil mientras repasaba el dictado de sus alumnos en el aposento inmediato se hallaba sentado el médico de la región diciendo en voz baja a la esposa que no se podía dejar asistir a una comida al hombre a quien solo le queda una semana de vida fin la última moicana un cuento de antón chehov en una esplendida mañana de primavera el terrateniente Do Kukin capitán de caballería retirado y yo en cuya casa me encontraba de huésped sentados en cómodos sillones de abuelo mirábamos perezosamente por la ventana nos aburriamos terriblemente qué asco mascullaba Do Kukin está uno tan aburrido que debería venir con gusto aunque fuera a un inspector de policía y si me tumbara a dormir pensaba yo la idea del aburrimiento nos estuvo pensativos durante el largo muy largo rato hasta que de pronto a través de los cristales de las ventanas con reflejos de arco iris por no haber sido lavados en mucho tiempo pudimos observar que en el torbellino de nuestro universo se verificaba un pequeño cambio el gallo subió junto al portalón sobre un montón de hojas secas del año anterior y ocupado en levantar tan pronto una pata como la otra su deseo era levantar las dos se encrespó de repente y como si algo lo hubiera picado salió del portalón alguien llega a pie o en coche sonrió Dokukin el que sea sea bienvenido nos traerá un poco de distracción el gallo no nos había engañado por el portalón apareció en primer lugar la cabeza de un caballo luego el caballo entero y por último un oscuro y pesado carruaje provisto de grandes y feas aletas muy semejantes a las alas del escarabajo en el momento de levantar el vuelo el carruaje entró en el patio torció hacia la derecha y entre chirridos y traqueteos avanzó en dirección a la cochera en él se hallaban sentadas dos figuras humanas una femenina y otra más pequeña masculina diablos masculló Dokukin mirándome con ojos asustados y rascándose la sien al que no quiere caldo taza y media por algo he soñado esta noche con la estufa como dices ¿quiénes son los que llegan? mi hermana y su marido vienen en hora mala Dokukin se levantó y nervioso dio unos cuantos pasos por la habitación hasta el corazón se me queda frío cruñó ya sé que es un pecado no abrigar sentimientos fraternales hacia una hermana pero créeme prefiero encontrarme antes en un bosque con un capitán de bandidos que tener que vermelas con ella ¿y si nos escondiéramos? Timosca puedes decirle cualquier mentira que nos hemos marchado a alguna parte y Dokukin llamó con voz fuerte a Timosca ya era tarde sin embargo para mentir y para esconderse un minuto después en el vestíbulo se oía un cuchicheo una voz femenina de bajo hablaba en un murmullo con otra masculina de tenor arréglame el último volante de la falda decía el bajo femenino otra vez te has puesto los pantalones que no tenías que ponerte los pantalones azules se los dio usted a tío Basilian Tripits y los de mezclillas me mandó usted que los guardara hasta el infierno se disculpaba el pequeño tenor tengo que llevarle el chal o manda usted que lo deje aquí al fin se abrió la puerta y en la estancia entró una dama alta más bien gruesa fofa y vestida de azul claro su rostro pecoso de rojas mejillas llevaba impresa tal expresión de embotada importancia que yo comprendí en el acto por qué Docuquín la quería tan poco tras la dama gruesa y dando menudos pasitos entró un hombrecito pequeño y delgado vestido con una levita con dibujos en colores anchos pantalones y chaleco de terciopelo era estrecho de hombros estaba afeitado y tenía una diminuta y roja nariz sobre su chaleco colgaba una cadena de oro muy parecida a la de la lamparita que ardía ante la imagen su indumentaria sus movimientos su porte todo su cuerpo mal configurado dejaba traslucir un algo humildemente esclavizado y rebajado la señora entró y como si no hubiera reparado en nuestra presencia se dirigió a los iconos y se santiguó santíguate dijo a su marido el hombrecito de la pequeña y roja nariz se estremeció y empezó también a santiguarse buenos días hermana dijo docuquín con un suspiro dirigiéndose a la dama cuando ésta terminó de rezar la dama sonrió con mesura y tendió sus labios hacia los de cuquiquín el hombrecillo quiso también darle un beso permítame que haga las presentaciones mi hermana olimpiada yegrovna kulinka su marido dos y fe y andreis un buen amigo encantada dijo largando las sílabas olimpiada yegrovna y sin ofrecer la mano encantada nos sentamos y permanecimos un minuto callados seguramente no esperabais estos huéspedes dijo olimpiada yegrovna dirigiéndose a tu cuquín también yo pensaba venir a visitarte hermanito pero como tenía que ir a ver al mariscal de la nobleza de paso y para qué vas a verle preguntó tu cuquín como que para qué para presentar una queja contra éste y la dama indicó con la cabeza a su marido dos y fe y andreis bajó la vista metió los pies debajo de la silla y tosió azarado tapándose la boca con la mano ¿y de qué vas a quejarte de él? olimpiada yegrovna suspiró se olvida de su rango dijo ya otras veces me he lamentado de ello contigo y con tus padres también le he llevado al padre de orio para que le amonestara y yo misma he empleado con él toda clase de procedimientos pero ninguno tuvo éxito forzosamente me veo obligada a molestar al mariscal de la nobleza pero ¿qué es lo que ha hecho? hacer no hizo nada pero no tiene conciencia de su rango beber eso sí no bebe es un hombre tranquilo y respetuoso pero ¿de qué le sirve nada de eso si después no se acuerda de cuál es su rango? mírale ahí todo encogido como un solicitante cualquiera ¿acaso los nobles se sienten así? siéntate como estebido ¿oyes? Docifei Andréis estiró el cuello levantó la barbilla sin duda disponiéndose a sentarse como era debido miró asustado y desoslayó a su mujer de la misma manera que miran los niños cuando se sienten culpables dándome cuenta de que la conversación adquiría un giro íntimo y familiar me levanté para marcharme Gliquina reparó en mi movimiento no importa qué dese dijo deteniéndome a los jóvenes les conviene escuchar aunque no seamos sabios hemos vivido mucho que Dios conceda a todos vivir lo que hemos vivido nosotros de paso hermanito comeremos contigo dijo Gliquilina moviéndose hacia su hermano me figuro que tendréis comida a base de carne con seguridad te has acordado que hoy es miércoles suspiró para nosotros tendrás que disponer que preparen comida de vigilia de carne lo quieras o no hermanito no comeremos Dukukin hizo venir a Timosha y le encargó hiciera la comida de vigilia comeremos y nos iremos después a ver al mariscal de la nobleza prosiguió Gliquilina le suplicaré que preste atención al asunto es cosa suya cuidar de los nobles de que los nobles guarden el debido comportamiento pero es que el comportamiento de Doseif no es bueno preguntó Dukukin parece enteramente que es la primera vez que le ves dijo Dukilina frunciéndole entrecejo a decir verdad a ti también te da todo lo mismo tú tampoco te acuerdas demasiado de tu rango pero preguntemos a este joven joven se dirigió a mí es correcto según su parecer que un noble haga amistad con cualquier pelagatos depende de quién sea este contesté con cierta vacilación por ejemplo con el comerciante Gustef yo a ese Gustef no le hubiera permitido jamás atravesar el umbral de la puerta mientras que él en cambio juega con él a las damas y va a comer a su casa ¿está acaso conforme con las conveniencias de ir de caza con el escribano? ¿de qué se puede hablar con un escribano? ¿un escribano? no diré conversar ni siquiera debería atreverse a abrir la boca delante de él si le interesa usted saberlo señor mío soy débil de carácter murmuró Dosifei Andreich ya te haré llover cómo es tu carácter le amenazó su mujer golpeando enfadada con la sortija sobre el respaldo de la silla no te consentiré que pongas en ridículo tu apellido aunque seas mi marido te avergonzaré has de comprender que yo soy la que te saqué adelante la casa de los que King señor mío no vale un comino y si yo nacida do cu quina me casé con él tiene que saber apreciarlo y darse cuenta de que ello significa mi marido si quiere usted saberlo señor mío me sale bastante caro lo que me costó colocarle pregúntele a él si le interesa saberlo le diré que solo por el examen del primer grado tuve que pagar trescientos rubros y por qué hago todo esto crees bobo que es por ti pues no lo creas es el apellido de nuestro linaje lo que me es querido si no fuera por ese apellido hace mucho que estarías pudriéndote en la cocina si quieres saberlo el pobre dos y fe y andrei se escuchaba y guardaba silencio limitándose a currucarse en su asiento no sé si por miedo o por vergüenza durante la comida tampoco le dejó en paz su severa cónyuge no apartaba de él los ojos observando cada uno de sus movimientos échale sal en la sopa no coges bien la cuchara separa de ti la ensaladera te vas a tropezar con la manga no parpadees él engullía deprisa se encogía bajo su mirada como un conejo bajo la de serpiente como su mujer comía de vigilia pero a cada momento miraba con ansia nuestras costecli besa le dijo su mujer cuando hubo acabado de comer da gracias al hermanito después de la comida se retiró al dormitorio para descansar cuando se marchó Docu King tirándose del pelo empezó a recorrer a zancada la habitación vaya hombre infeliz que eres hermanito dijo a dos y fe respirando trabajosamente solo llevo una hora sentado con ella y estoy agotado y pensar que tú la soportas días y noches ah eres un mártir un infeliz mártir un niño de Belén de los degollados por herodes los ojuelos de dos y fe y parpadearon es severa en efecto dijo pero tengo que pedir a Dios por ella día y noche ya que por su parte solo recibo beneficios y cariño hombre perdido dijo Docu King con un ademán de desesperación y pensar que en su tiempo pronunciaba discursos que inventó una máquina para sembrar la bruja acabó con él ah dos y fe se oyó decir a la voz de bajo femenina dos y fe ¿dónde estás? ven a espantarme las moscas dos y fe y Andrés se estremeció y de puntilla se dirigió a su dormitorio ¡qué asco! escupió a su espalda Docu King fin Diplomacia un cuento de Anton Chekhov Ana Lubovna Kubaldina esposa de un consejero titular acababa de fallecer ¿qué hacer? se preguntaban los parientes y amigos habría que informar al marido aunque estaban separados no hay duda de que él la quería hace unos días vino a verla y puesto de rodillas le suplicó Anuska ¿cuándo me perdonarás aquel momento de devaneo? y otras cosas por el estilo convendría comunicárselo Aristarí Ivániz se dirigió Llorosa una tía al coronel Piskarov que tomaba parte en el consejo de familia Aristarí Ivániz usted como amigo de Mijail Petrovic haga el favor de llegarse a su oficina para informarle de la desgracia ahora bien no se lo suelte de su petón no sea que le suceda algo ya sabe que es hombre enfermizo prepárele primero y luego ya el coronel Piskariov se puso la gorra y se encaminó a la oficina del ferrocarril en que prestaba servicio el viudo del nuevo cuño le encontró haciendo un balance Mijail Petrovic comenzó sentándose cerca de la mesa de Cubaldín y limpiándose el sudor ¿qué tal estás amigo mío? por Dios cuánto polvo hay en estas calles escribe escribe no quiero molestarte me voy enseguida pasaba por aquí y pensé esta es la oficina de Mijail entraré un momento a verle además tengo un asuntillo espere un poco Aristide y Vanis un momento en un cuarto de hora termino y hablaremos tú sigue sigue ya te he dicho que iba paseando son dos palabras nada más y me marcho Cubaldín dejó la pluma y se dispuso a escuchar el coronel rascándose la cabeza prosiguió qué bochorno hace calor aquí dentro en la calle en cambio da gusto hace un solecito sopla un aire tan agradable ¿sabes? los pájaros la primavera pues como te decía iba por el boulevard y me sentía en la gloria como sabes soy hombre independiente viudo voy a donde se me antoja si se me ocurre meterme en una cervecería me meto o si quiero darme una vuelta en coche me la doy sin que nadie me detenga sin tener que aguantar chillidos de nadie en casa no hay mejor vida que la de soltero hermano libertad independencia despira uno y nota que respira llegó ahora a mi casa y nadie nadie se atreve a preguntarme dónde he estado soy dueño de mí mismo hay mucha gente hermano que elogia la vida de casado yo en cambio la creo peor que un presidio chiquillos que vienen uno tras otro a este mundo de Dios gastos ahora mismo termino dijo Kubaldín requiriendo nuevamente la pluma apenas acabe escribe escribe y menos mal si te toca una mujer que no sea una diabla pero y si te cae en suerte un satanás con faldas una de esas que se pasa el día dando más guerra que una chicharra pues es como para suicidarse ahí tienes tu caso mientras fuiste soltero parecías una persona y en cuanto te casaste con tu adorada te quedaste más chupado que un hueso y te volviste melancólico tu mujer te puso en ridículo a los ojos de toda la ciudad te echó de casa ¿qué tiene eso de agradable? una mujer así no puede inspirar ni siquiera compasión la culpa de nuestra separación fue mía y no de ella suspiró Kubaldín déjate de tonterías como si yo la conociera osca caprichosa maligna cada palabra una quijón venenoso cada mirada un cuchillo no es posible expresar el mal humor que tenía la difunta la difunta dice usted se extrañó Kubaldín ¿he dicho yo eso? dijo el coronel enrojeciendo no he podido decir tal cosa ¿qué te pasa hombre? ¿qué te pasa? pero si te has puesto hasta pálido jejeje hay que oír con los oídos y no con la panza ¿ha estado usted hoy en casa de Aniuta? pasé por allí esta semana estaba en cama y traía de cabeza la criada que si le habían servido mal esto que si lo otro inaguantable no me entra en la cabeza como puedes quererla Dios la perdone si Dios quisiera te dejaría libre ahora infeliz vivirás en libertad te distraerías te casarías con otra está bien está bien me callo no pongas ese ceño habló como viejo me tienes sin cuidado si quieres sigue enamorado de ella y si no quieres tú verás te lo digo por tu bien no vive contigo ni desea saber nada de ti vaya una esposa además fea escuálida colérica no merece piedad ninguna que se vaya a la usted lo ve todo muy fácil la lista y kivanich suspiró kubaldín nuevamente el amor no es un cabello que se rompe al primer tirón pues sí que tienes motivos para amarla contigo no ha demostrado otra cosa que maldad perdona este viejo pero yo no la quería no podía ni verla cuando pasaba cerca de su casa cerraba los ojos que dios la ampare y le dé su santa gloria y un descanso eterno pero yo nunca la quise pecador de mí oiga y vanich palideció kubaldín esta es la segunda vez que se equivoca usted es que ha muerto ¿quién ha muerto? no ha muerto nadie lo que digo es que no me gustaba ni pizca a la difunta uf no la difunta no sino tú anosca del alma pero ¿ha muerto? no me martirice ibanis le encuentro extrañamente excitado se equivoca cada momento elogia la vida de soltero ha muerto dígamelo ¿cómo va a morir? profirió en toses entre toses tú hermano enseguida tiras por la calle de en medio pero aun suponiendo que hubiera muerto todos moriremos y ella no va a quedarse para siempre entre los vivos también tú te morirás y yo los ojos de kubaldín enrojecieron y se cubrieron de lágrimas ¿a qué hora fue? preguntó casi di en susurro a ninguna mira mira que eres suspicaz que no ha muerto hombre que no ha muerto ¿quién ha dicho eso? aristar y banish yo le ruego que me lo diga sin compasión contigo hermano no se puede hablar ni que fueras un chiquillo ¿cuándo te he dicho que haya pasado mejor vida? te lo he dicho alguna vez entonces ¿a qué vienen tantos lamentos? ve a verla y la encontrarás vivita y coleando cuando llegué esta mañana estaba discutiendo grutos con su tía a dos pasos el padre le rezaba el responso y ella mientras tanto llenaba con sus gritos la casa entera ¿qué responso? ¿y con qué motivo rezaban responso? el responso pues ya verás era algo así como un lugar de la misa es decir no se trataba de un responso sino de algo parecido no hubo responso alguno Aristarí y Vanís hecho un lío se levantó y volviéndose a la ventana se puso a toser ¿tengo una tos hermano? no sé dónde me habré resfriado Cubaldín se levantó también y comenzó a pasearse nervioso junto a la mesa usted trata de ocultarme algo dijo tirándose de la brava con fuerte excitación ya lo comprendo lo comprendo todo y no sé a qué viene toda esta diplomacia ¿por qué no me lo dice de una vez? ¿verdad que ha muerto? ¿qué quieres que te diga? levantó los hombros el coronel no es exactamente que haya muerto sino que vaya hombre ¿ya estás llorando? todos hemos de morirnos no sólo ella es mortal todos iremos a parar a otro mundo en lugar de ponerte a llorar sería mejor que rezaras por su alma presígnate Cubaldín estuvo cosa de medio minuto mirando a Piscario como atontado luego palideció terriblemente y desplomándose en una butaca rompió en un llanto histérico sus compañeros de oficina se levantaron presurosos y acudieron en su ayuda que no hay manera de dar una noticia a estos señores gruñó abriendo los brazos hasta ponerlos en cruz rompe a llorar y uno se pregunta por qué estás en tu juicio Misha preguntó a Cubaldín zarandeándole todavía no se ha muerto ¿quién te ha dicho que haya muerto? al contrario los médicos dicen que aún quedan esperanzas Misha Misha te aseguro que no ha muerto ¿quieres que vayamos juntos a su casa? llegaremos a tiempo para oír el responso ¿qué digo yo? no es el responso a lo que llegaremos sino al almuerzo Misha te juro que vive todavía que Dios me castigue si miento que se me salten los ojos ¿no me crees? en ese caso vamos a verla me llamarás lo que quieras ¿cómo se te ha ocurrido todo eso? no lo entiendo yo mismo he estado hoy en casa de la difunta es decir no de la difunta no no sino fue ¡qué asco! el coronel escupió desalentado y abandonó la oficina al llegar al domicilio de la difunta se dejó caer en un sofá y se llevó las manos a la cabeza id vosotros porfirio desesperado preparadle vosotros para recibir la noticia y a mí dejadme tranquilo no quiero tales misiones solo dije dos palabras y apenas se lo insinué hay que ver la que armó está que se muere sin conocimiento otra vez no contéis conmigo para nada del mundo id vosotros fin la venganza de las mujeres un cuento de Anton Chekhov alguien tironeaba la campanilla Nadizna Petrovna la dueña del apartamento donde ocurría la historia que se describe se levantó del diván y corrió a abrir la puerta debe ser mi esposo pensó pero al abrir la puerta vio no al esposo ante ella estaba un hombre alto bonito con una costosa pelliza de oso y unos lentes dorados su frente estaba fruncida y sus ojos soñolientos miraban el mundo de Dios con indiferencia y pereza ¿qué se le ofrece? preguntó Nadizna Petrovna yo soy el doctor señora a mí me llamaron aquí unos mmm Cheloviotobi usted es Cheloviotobi nosotros somos los Cheloviotobi pero por Dios disculpe doctor mi esposo tiene flujo y fiebre él le mandó una carta pero usted no vino en tanto tiempo que él perdió la paciencia y fue al dentista mmm él podía haber ido al dentista sin molestarme el doctor frunció el ceño pasó un instante de silencio disculpe doctor que lo molestáramos y lo obligáramos a viajar en vano si mi esposo hubiera sabido que usted vendría pues créame no hubiera ido al dentista disculpe pasó a un otro instante en silencio Nadiana Petrovna se rascó la nuca ¿qué espera él pues? no entiendo pensó mirando de suslayo la puerta líbreme señora musitó el doctor no me retenga el tiempo vale tanto sabe que o sea yo o sea yo no lo retengo pero señora no puedo yo irme pues sin recibir por mi trabajo ¿por el trabajo? ah sí empezó a farbullar Nadiazna Petrovna sonrojada fuertemente tiene razón por la visita hay que pagar es cierto usted trabajó viajó pero doctor a mí hasta me da vergüenza mi esposo salió de casa y se llevó todo nuestro dinero en la casa yo ahora resueltamente no tengo nada es extraño ¿cómo hacer? yo no puedo pues esperar a su esposo pero busque usted acaso encuentre algo es una suma en esencia ínfima pero le aseguro que mi esposo se lo llevó todo me da vergüenza yo no me pondría por un rublo a soportar semejante semejante situación estúpida es extraña la versión que tienen ustedes el público del trabajo de los médicos por dios que es extraña como si nosotros no fuéramos personas como si nuestro trabajo no fuera trabajo pues yo vine a verla perdí tiempo trabajé y yo entiendo eso muy bien pero convenga hay pues tales ocasiones cuando en la casa no hay ni un copec ah y que asunto mío son esas ocasiones usted señora simplemente es inocente e ilógica no pagarle a una persona eso es hasta deshonesto se aprovecha de que yo la puedo entregar al juez de paz y tan sin ceremonia por dios es más que extraño el doctor se turbó le dio vergüenza a la humanidad la dierna Petrovna se encendió de disgusto está bien dijo en tono brusco espere yo mandaré a la tienda y allá acaso me den dinero yo le pagaré Nadia Petrovna fue a la sala y se sentó a escribir una esquela para el tendero el doctor se quitó la pelliza entró en la sala y se arrellanó en la butaca en espera de la respuesta del tendero ambos se sentaron y callaron a los cinco minutos llegó la respuesta Nadia Petrovna sacó un rubro de la esquela y se lo metió al doctor al doctor se le encendieron los ojos usted se ríe señora dijo él poniendo el rubro sobre la mesa mi mozo es posible que cobre un rubro pero yo no disculpe ¿cuánto le hace falta? comúnmente yo cobro diez a usted es posible le cobraré cinco si quiere bueno cinco de mí no espere yo no tengo dinero para usted mande al tendero si él pudo darle un rubro porque no puede darle cinco ¿no es lo mismo acaso? yo le ruego señora no me retenga no tengo tiempo escuche doctor usted no es amable sino atrevido no usted es grosero inhumano ¿entiende? usted es ruin la tierna petrona se volteó hacia la ventana y se mordió el labio de sus ojos brotaron gruesas lágrimas ¿canalla? ¿miserable? pensaba ella ¿animal? se atreve se atreve no puede entender mi horrible lastimosa situación bueno espera pues diablo y tras pensar un poco volteó su rostro hacia el doctor esta vez su rostro expresaba sufrimiento ruego doctor dijo con voz queda suplicante doctor si usted tuviera corazón si usted quisiera entender no se pondría a atormentarme por ese dinero y sin eso ya hay bastante tormento bastante tortura la tierna petrovna se oprimió la sien y fue como si hubiera apretado un resorte sus cabellos se cernieron en mechones sobre sus hombros sufres por la ignorancia de tu esposo soportas este medio espantoso penoso y aquí aún un hombre educado se permite hacerle un reproche dios mío esto es insoportable pero entienda pues señora que la situación especial de nuestro estamento pero el doctor tuvo que interrumpir su discurso nadie en la petrovna se tambaleó y cayó sin sentido en sus brazos tendidos su cabeza se inclinó sobre su hombro aquí a la chimenea doctor susurró ella tras un instante más cerca yo le voy a contar todo todo a la hora el doctor salía del apartamento de los celobiotoví sentía fastidio vergüenza deleite qué diablos pensaba sentándose en el trineo nunca se debe tomar mucho dinero al salir de casa sin darte cuenta que te buscas fin un liberal un cuento de Anton Chekhov la humanidad presentaba un cuadro hermoso y conmovedor el día de año nuevo alegría júbilo felicitaciones el ambiente estaba lleno de augurios más sinceros y cordiales todos se sentían contentos y felices solamente el secretario provincial Panimayed se mostraba disgustado a mediodía y en plena calle de la capital manifestaba su protesta ha sido por el brazo derecho al poste de una farola y agitando la mano izquierda como si se preservara de un enigmático ataque murmuraba cosas imperdonables y previstas en el artículo su mujer le tiraba de una manga con ánimo de llevárselo tenía la cara llorosa y triste vente Judas le funfuñaba vente que eres una plaga sin vergüenza Mahoma te estoy diciendo que vengas vamos antes de que sea tarde y pon tu firma vamos pedazo de borracho ni hablar soy persona ilustrada y no estoy dispuesto a inclinarme ante la ignorancia ve y firma tú si quieres pero a mí déjame en paz no me da la gana de ser esclavo anda anda como no firmes buena te va a caer encima te echarán del trabajo sogranuja y me moriré de hambre venga perro muy bien estoy dispuesto a morir es por la verdad pues ahora mismo levantó Polimeyer la mano para azafarse de su mujer y descubrió en el aire un semicírculo un sargento de guardias con flamante capote que pasaba por allí se detuvo un instante y recriminó al alborotador tenga un poco de vergüenza y compórtese como los demás Polimeyer se azoró parpadeando como avergonzado retiró el brazo de la farola aprovechando la ocasión su mujer le arrastró tras de sí calle adelante tirándole de una manga y apartándose de todo cuando pudiera servir de agarradero al marido al cabo de diez minutos consiguió llevárselo hasta la entrada de la casa del jefe entra a Liosha le invitó afablemente empujando al marido hasta el porche entra a Liosha no tienes más que firmar y salir en recompensa te compraré té y coñac ni siquiera te reñiré cuando vengas borracho ten piedad de esta huérfana conquesta es tu casa magnífico me alegro firmaremos qué diablo firmaremos de modo que se acordará mucho tiempo se lo escribiré todo en este papel le diré cuál es mi opinión que me eche pero si me echa la culpa será tuya tuya Ponimayev tomó impulso dio un empujón con el hombro a la puerta y penetró ruidosamente en el San Juan allí se hallaba el ujier el gor de cien afeitado a tono con la festividad de año nuevo ante una mesita sobre la que veía un pliego de papel estaba Vesuviev y Chemovsky compañeros de Ponimayev el primero alto y flaco se disponía a estampar su firma el segundo minúsculo y picado de viruela estaba esperando el turno ambos llevaban en el semblante la salutación al jefe feliz año nuevo se adivinaba que sólo firmaban con la pluma sino con el corazón al verlos Ponimayev sonrió despreciativo y se arrebujó indignado en su abrigo naturalmente parloteo naturalmente como no felicitar a su excelencia como no felicitarlo jajaja hay que expresar los sentimientos lacayunos de cada cual Vesuviev y Chemovinsky le miraron asombrados jamás habían oído tales palabras no es eso un acto de ignorancia de servilismo prosiguió Ponimayev impasible no firmes expresa tu protesta diciendo así descargó un puñetazo en la mesa y emborronó la firma de Vesuviev eso es sin subordinarse señor exclamó Egor corriendo hacia la mesa y levantando el pliego de papel por encima de su cabeza ¿sabe usted lo que les pasa a los que en esto se abrió la puerta y entró un caballero alto de alguna edad abrigo de oso y dorado sombrezo de tres picos era Beleptop el jefe de Ponimayev al verlo aparecer se diría que Egor Vesuviev y Chemovinsky se habían tragado un bastón de tiesos que se pusieron también se cuadró Ponimayev pero sonrió sarcástico y se puso a retorcerse el bigote ¡ah! exclamó Beleptov al ver a sus subordinados ¿estáis aquí? bueno 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 amigos ya lo veo al parecer venía un poco alumbrado lo comprendo lo mismo deseo a vosotros gracias no me habéis olvidado muy bien da gusto ver o deseo a todos tú Ponimayev ¿ya te has apimplado? no tiene importancia hombre no te azores ponte alegrete pero con talento bebed y divertíos hasta la última escoria beneficia al hombre excelencia se atrevió a interrumpirle Besugiev claro claro naturalmente como has dicho ¿dónde está la escoria? bueno marchaos con Dios o si no esperas ¿habéis estado ya en casa de Nikita Pohorich? ¿que no? pues tanto mejor os daré unos libros para que los llevéis me tiene prestado el peregrino hace más de dos años conviene devolvérselo venid y os lo daré quitaos los abrigos los funcionarios obedecieron y despojándose de los abrigos siguieron a Beleptop primero entraron al recibidor y luego a una gran sala lujosamente mueblada donde junto a una mesa redonda estaba sentada la propia generala a ambos lados de ella había dos damas jóvenes una con guantes blancos y otra con guantes negros Beleptop pasó a su gabinete dejando en la sala los funcionarios confusos y azorados los tres permanecieron cosas de diez minutos en silencio inmóviles sin saber qué hacer con las manos las señoras hablaban en francés y de cuando en cuando les miraban ¡qué martirio! por fin salió el jefe llevando las manos en los paquetes de libros de gran tamaño aquí los tenéis dijo devolvédselos y dadle las gracias este es el peregrino algunas tardes suelo leer y a vosotros os agradezco mucho que no me hayáis olvidado y que hayáis acudido a cumplimentarme ¿les causan curiosidad a mis funcionarios? les dijo Beleptop a las señoras ja 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 mírenlos 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 este es Vesuviev este Chemovinsky y este es mi Polimayev entro una vez en el gabinete de guardia y me encuentro allí a Polimaviev imitando el ruido de las locomotoras silbaba y pataleaba en el suelo que era un contento le salía con una naturalidad a ver a ver repítelo haz una demostración para nosotros las señoras sonrientes fijaron los ojos en Polimayev este tosió si no sé hacerlo se me ha olvidado excelencia dijo ni puedo ni quiero que no quieres el jefe se sorprendió ay qué lástima es una verdadera pena que no respete las ganas de este viejo adiós lo lamento pues márchate Vesuviev y Chimovinsky dieron sendos codazos en los costados de Polimayev que también se había asustado de su atrevimiento se le nublaba la vista los guantes negros se confundían con los blancos los muebles comenzaron a saltar y Beleptop se convirtió en un dedo muy grande que se movía tras un momento de vacilación y luego de mascullar unas palabras ininteligibles Polimayev apretó el peregrino contra su pecho y salió a la calle a la puerta de la casa encontró a su mujer pálida temblorosa de frío y horror Vesuviev y Chimovinsky estaban a su lado y agitando las manos desordenadamente le debían de estar contando algo espantoso los dos a la vez y cada uno un oído ¿qué va a ser de él ahora? se leían sus semblantes y en sus movimientos Polimayev echando a su mujer una mirada de desesperación siguió sus compañeros con los libros de regreso en su domicilio no almorzó ni cenó por la noche tuvo una pesadilla que le despertó se levantó de la cama y miró en derredor suyo en medio de la oscuridad los guantes negros y blancos y las patillas de Beleptop se pusieron a bailar ante sus ojos y a girar y a su alrededor y Polimayev recordó lo ocurrido por la mañana soy un animal un zopenco gruñó para sí protesta si quieres pedazo de borrico pero no faltes el respeto a los viejos ¿qué te costaba imitar los ruidos de la máquina? imposible conciliar el sueño toda la noche estuvo atormentado por su conciencia y por los sollozos y la tristeza de su mujer al mirarse al espejo por la mañana no fue su cara la que vio sino otra cosa lívida demacrada lastimera no voy a la oficina decidió de todas maneras el resultado será el mismo se pasó el segundo día del año yendo y viniendo de un rincón a otro mientras iba y venía no dejaba de cavilar ¿quién podría prestarme un revólver antes de vivir así más vale? es lo cierto un balazo en la cabeza y asunto concluido al tercer día muerto de angustia se marchó a la oficina menuda de va a caer encima pensaban los funcionarios mirándole desde detrás de sus respectivos escritorios y lo mismo pensaba poni maiev que me despida cuchicheó a vesuviev que me despida él mismo lo sentirá si me suicido a las once se presentó velepot al pasar anteponima y a vivir aquella cara pálida flaca y asustada se detuvo movió la cabeza y reprochó buena merluza agarraste hermano hasta ahora tienes descompuesta la jeta debes ser un poco más moderado amigo no está bien puedes perder la salud y dándole una palmadita en el hombro pasó adentro nada más se preguntó admirada la oficina entera poni maiev se echó a reír de contento fue tanta su alegría que vio como un pajarito pero pronto cambió su expresión ensombreciéndose su cara y una sonrisa desdeñosa pasó por ella la suerte fue tuya que me encontraste borracho murmuró cuando el jefe hubo pasado si no llega a ser por eso te acuerdas besu y ev la lección que le di al volver a su casa poni maiev almorzó con un apetito magnífico fin